Estamos preocupados, nos sentimos en peligro, ya que uno de los policías aquí en la estación de policía acaba de darle plomo a un compañero de nosotros, a un interno, le dio plomo y se encuentra en peligro de muerte y quieren meterse, quieren meterse a meterse con gases lacrimógenos a golpearnos y nos tienen acá, pedimos que compartan por favor esta transmisión, compartan esta transmisión la estación de Aguachica Cesar, los familiares por favor, familiares que tengan presos aquí en la estación de policía venirse ya a la estación de policía por favor, ayúdennos, ayúdennos que nos están dando plomo La Fiscalía General de la Nación investiga la muerte en confusos hechos de un recluso al interior de la estación de policía de Aguachica registrada ayer domingo En la estación de policía de Aguachica, por parte de un policial dentro de un procedimiento fue trasladada una mujer la cual horas antes estaba involucrada en una riña en un sector del municipio En esas circunstancias que son materia de investigación, un policial acciona el arma de dotación dentro de la estación donde causó herida a dos personas que se encontraban retenidas en la estación fueron trasladadas al hospital del municipio donde una de ellas pues falleció ahí en el lugar la otra persona pues se encuentra ya estable, se les prestó toda la asistencia médica correspondiente inmediatamente pues el cuerpo técnico de investigación, el CTI realizó la inspección técnica cadáver y el patrullero pues que va a disposición de la Fiscalía General de la Nación como corresponde y internamente nuestra policía pues ya aperturó investigación para establecer bien cómo fueron los hechos que se presentaron en la estación Jonathan Beleño fue uno de los reclusos involucrados en este incidente y quien perdió la vida la noche de ayer domingo a pesar de ser trasladado hasta el hospital José David Padilla Villafañe el otro interno resultó herido y se encuentra fuera de peligro por su parte lo uniformado que al parecer accionó su arma de dotación fue dejado a disposición de la Fiscalía pero además celebró un proceso disciplinario en el interior de la policía en rueda de prensa el comandante del Departamento de Policía César Coronel Láziz de Ramos rechazó cualquier situación que vaya en contra de los lineamientos dispuestos por la institución así como también de la Constitución colombiana el uniformado involucrado en este caso fue puesto a disposición de la Fiscalía de Aguachica asimismo en el marco de la Política Integral de Transparencia Policial se aperturó una investigación disciplinaria para establecer con exactitud lo ocurrido la Policía Nacional rechaza cualquier acción que vaya en contra de la Constitución la ley y los lineamientos trazados por la institución Policía Nacional las despedidas duelen aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida reconforta saber que su despedida fue especial Funeraria del Valle acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos Funeraria del Valle seriedad y responsabilidad ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano contamos con salas VIP y estándar arreglos florales servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo traslados a nivel nacional ubícanos en la carrera 17A número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319 300-338-1300 Funeraria del Valle servicio las 24 horas contamos con el respaldo de FENALCO